Buenas, soy Eduard, soy alumno de tercero de veterinaria y soy el presidente del Club de Clínica Equina Medequinus de la Universidad. Estoy aquí para presentar las actividades que van a tener lugar esta semana por parte de Campus Life, que estoy seguro que a todos y a todas os pueden interesar. ¿Qué es el martes? Con trucos para mejorar tus exámenes y cómo crear mapas mentales. Este último también sería en inglés. El jueves, técnicas de relajación y sesión sobre motivación. Esta última en francés. Sesión de tonificación y club de lectura en inglés. Todas las sesiones son online, por lo que lo podrás seguir desde el equipo del Teams Campus Life from Home, desde el cual tenéis acceso del icono de Campus Life que puedes encontrar en tu intranet. Además, esta semana el servicio de CEU Idiomas empieza en los tándems idiomáticos para las carreras bilingües como son veterinaria, farmacia, enfermería, odontología y medicina. De esta forma podrás practicar los idiomas que a ti te interesen con alumnos de otros países que estudian lo mismo que tú. Nada, esperamos veros a todos y a todas en estas actividades que seguro que vamos a aprovechar todos al máximo. ¡Saludo!